Bueno, los juicios que quedaron en trámite continuaron sus etapas, ahorita todavía seguimos con desahogos y demás. Ya las audiencias de conciliación, que es la primera audiencia que existe en un juicio, pues ya son mínimas. Solamente aquellos juicios que se llegan a reponer por alguna irregularidad que hubo en el emplazamiento y mediante un amparo, pues lograron reponerlo. Ahora ya estamos solamente en desahogos de pruebas, testimoniales, confesionales de las partes. Entonces, que es un poco tardado el trámite, porque a veces un testigo no viene y demás, entonces, pero a pesar de eso sí hemos logrado un buen avance. También es cierto que, supongo que por la misma reforma, muchos juicios sean, los abogados de las empresas han estado más abiertos a conciliar, a llegar a un acuerdo. Será porque también no pueden partirse en dos para poder estar en el centro de conciliación, en el juzgado laboral y venir aquí, porque muchas veces los abogados tienen equipos muy pequeños de trabajo. Entonces, también, tal vez sea por eso, no sabía decirlo, pero sí están mucho más abiertos a eso, a conciliar. Que no se veía antes de la reforma, sinceramente, empresas que eran muy reacias a eso, ya últimamente están más abiertas. ¿Cuáles son las cifras en un año de la reforma? En un año se han logrado concluir aproximadamente cerca de, un poco entre 350 y 400 expedientes. ¿Y cuántos son los que quedaron pendientes, un promedio? Cerca de 900, si bien, en trámite. Digamos que una tercera parte se ha logrado desfogar. Sí. ¿No hay un tiempo definido como para la conclusión de los que quedan? No, lo que pasa es que no depende de nosotros, porque, por ejemplo, los recursos que tiene la Junta es el amparo indirecto y el directo, y son plazos que, pues, no dependen de nosotros. Son completamente del Poder Judicial Federal. Ahorita, por ejemplo, hay varios, digo, yo llevo la cuenta de los amparos porque me encargo de eso también, actualmente están como 11 amparos directos ante el Tribunal Colegiado en Saltillo, y, pues, son los plazos que ellos manejan, se cuentan en meses. Mientras que ya hay un centro de conciliación laboral, ¿aquí se sigue llamando Junta Local de Conciliación? Sí, esa es la dominación oficial, aún seguimos teniendo conciliación dentro de los juicios que quedaron en trámite. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.